220 billones de pesos, eso es lo que en la última década ha invertido Colombia en el conflicto armado. La cifra la reveló la profesora Juliana Castellanos en su libro Cuánto nos cuesta la guerra. Determinar una cifra que contenga todos los costos de la guerra es imposible, porque los costos de la guerra no solo equivalen a armamento y todo lo relacionado con ellos, sino que equivale a víctimas, equivale al rescate de la población civil, equivale a todo lo que los esfuerzos que el gobierno hace para ayudar a víctimas y para incluir a los victimarios en distintos procesos. En el libro lo que hacemos es determinar una cifra a partir de los gastos que se hacen alrededor del Ministerio de Defensa. ¿Qué habría hecho nuestro país con todos esos recursos? La pregunta tiene múltiples respuestas. El presidente Álvaro Uribe Vélez en su segundo gobierno tiene todo un programa de consolidación de la seguridad democrática y esa inversión equivale a 7.54 billones de pesos. Con ese 7.54 billones de pesos, en este momento el país podría construir alrededor de 188 colegios. Y si pensamos en las últimas cifras, el presidente Santos construye un programa de paz y ese programa de paz pues tiene una inversión aproximada de 77 billones de pesos. Si nosotros hiciéramos o donáramos ese dinero para la construcción de viviendas de interés social, diríamos que se podrían construir 100.000 viviendas más. El libro también demuestra que reinsertar a un excombatiente de los grupos ilegales le cuesta al Estado alrededor de 20 millones de pesos. Equivale al acompañamiento psicosocial, acompañamiento en educación y formación para el trabajo. ¿Y sabe usted cuándo invierte el país en dotación para un solo soldado regular? Según Castellanos la cifra alcanza los 2 millones de pesos. Estamos hablando del soldado más básico, es un costo alto si se multiplica por el número de soldados que el país tiene. Estamos hablando que el país tiene una fuerza pública de alrededor de 450.000 hombres. Sacar a los niños de la guerra también ha tenido un alto costo. El Estado ha desvinculado de los grupos ilegales alrededor de 5.000 menores y ha tenido que brindarle protección a cerca de 2 millones de niños desplazados. Al Estado le han costado en los últimos 10 años todas las medidas de protección para esos menores alrededor de 53.000 millones de pesos. Y en el caso de niños desplazados estamos hablando de una población de 2 millones de personas y le han costado al Estado en los últimos 10 años alrededor de 90.000 millones de pesos. Estas son solo algunas de las cifras que demuestran por qué la guerra no es buen negocio y por qué es urgente para nuestro país encontrar la paz. La versión digital del libro está disponible en www.libreriadelaú.com y estará a la venta en las principales librerías del país. Gracias por ver el video.